Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puede parecer que el string es el tipo de dato por defecto y casi se podría decir que el string es el tipo de dato por defecto, ¿vale? Este va a ser... mayúscula. Vamos a ver, introduce una palabra. La palabra tiene len. ¿Qué significa len? ¿De dónde viene len? Pégale, pégale, pégale. Pégale un collejazo, por favor, que no se callen. Longitud, ¿vale? Entonces, por estudiar un poco, claro, si tú no le dices nada al input, es una cadena de caracteres, ¿vale? Por defecto. Entonces, lo que hace esto es, el F sustituye a esto, cuando yo le pongo llave me dice la palabra palabra, que es la que yo le introducí aquí. Tiene len palabra, digamos que las llaves lo que indican es código que meto dentro de la cadena que estoy escribiendo, ¿vale? Entonces, aquí se refiere a la variable palabra y aquí se refiere a la longitud de la palabra. Ya está. Venga. Ya pone... Introduce una palabra. Venga, una palabra que hayas aprendido este año. Ya son dos. ¿No? Se escribe grosso, modo separado, ¿no? ¿O no? Venga, en inglés. Y yo, una palabra. ¿Cómo? Invisibilidad. Está bien, tiene 13 caracteres. Yo no sé si tenéis ese TOC, pero yo cuando me pongo nervioso tengo que contar las palabras, las letras que tienen las palabras de los carteles. Agente pato. O sumar los números de las matrículas. Cosas así. Cuando hago eso que estoy nervioso. Es que el string no tiene nada. Bueno, ya tendrá. Ya nos hincharemos, pero por ahora nada. Bueno, ya tendrá.